Con el pie, con el pie Con el pie El perro está escondido ahí Sí, ahí está escondido Venga, venga El perro está escondido ahí Porque usted está molestando mucho No haga así la trompa Porque viene y se la lombra Eso, gol Gol, Sebastián Gol, corazón Mirá, se cayó Se salvó de esa esquina Y cayó encima de la cama del perro Se salvó de hacer partidos Esa frente con esa esquina Tan de buena Usted era el que estaba silbando No Él estaba ahí ¿Cómo lo hacían? Sí, así Así Por lo menos yo creo que era usted ¿Cierto, Emily? Todo fue Emily Ella estaba aquí Comiendo Yo no lo puedo hacer Yo no lo puedo hacer No, porque le hicieron a la ventana El perro está lleno de la ventana Si, 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 si... Agüita Acostalo, acostalo Que también agüita, acostalo ¿Te sientes, hermano? Póngala ahí encima Hermano, mire dónde anda No, señor Póngala ahí encima Póngala ahí encima